Mi madre siempre dice que a ver cuando le hacen un homenaje a tu madre, pero ya cuando estaba anteriormente en la televisión diciendo que siempre ha hablado de la música y que, joder, que no llega. Pues hombre, yo creo que María Teresa se merece un gran homenaje. Lo que pasa es que como ella no quiere dejar de trabajar, el homenaje le suena como que ya la queremos retirar, ¿no? Y la que no es muy partidaria es ella, aunque yo estoy completamente de acuerdo en que María Teresa se merecería un gran homenaje. Lo tengo que siempre oír y decir, pero esta mujer con todo lo que ha hecho por la música, con todo lo que ha hecho por no sé qué. Y es verdad, es verdad que desde que María Teresa se marchó en televisión se apoya poco la música y yo creo que es un país que tiene tantos artistas que merecen tanto apoyo que deberíamos entre todos hacer un esfuerzo para ayudarles y más después del tiempo que han pasado con la pandemia. ¡Gracias!